Bueno, Cosán, una tarde difícil, derrota, ¿has seguido trabajando? Sí, no queda otro, ¿no? Es verdad que la derrota duele y por cómo ha sido, porque veníamos entrenando muy bien durante la semana y el equipo estaba confiado, aunque hoy en casa y con nuestra gente podíamos agarrar los tres puntos. Y nada, al final hay que borrar, hay que trabajar, que si no sacamos cosas positivas es que tenemos que trabajar más todavía de lo que ya hacemos. Y nada, pues a borrar, como te digo, y a trabajar el próximo entrenamiento. Trabajo, Cosán, el camino para poder llegar a la esencia de este Elche, a volver a esos momentos buenos. El año es muy largo, queda mucha temporada, a seguir luchando, ¿no? Sí, como esto acaba de empezar, tenemos que cambiar la dinámica cuanto antes. Esta plantilla se ha caracterizado siempre por el trabajo, porque no se rinde, porque no deja de luchar y de trabajar. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Mirar hacia adelante, no queda otra, y trabajar, como te digo, más para sacar los resultados adelante. Trabajar para sacar los resultados, Cosán, y también para la afición, ¿qué le dirías a la afición? Bueno, poco te puedo decir, ¿no? Porque ellos, desde la campaña de abonados, han estado a muerte con nosotros, se llena el campo desde que ha empezado la temporada, había una ilusión increíble. Y lo único que les puedo decir es que vamos a seguir luchando, que por trabajar no va a ser, porque somos un grupo que trabaja, que quiere y que lo intenta. Y que vamos a luchar por nosotros, pero por ellos sobre todo.